Cuadrato 21 Primero y único en Argentina Televisor color Hitachi con tubo cuadrado y plano Control remoto dual, ejectable E indicador de volumen y canal en la pantalla Mayor ángulo de visión sin distorsión de imagen Y con apagado automático Cuadrato 21 Te mire por donde te mire Que bien se te ve